¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Town Gameplay! ¡Vuestro canal de terror y diversión! ¡Bienvenidos al estreno! Bueno, realmente el segundo estreno porque lo jugamos hace bastante tiempo de Five Nights at Candice 2 ¿Por qué vuelvo a jugar a este juego? Pues por lo mismo que jugué remastered porque quería volver a recuperar este juego volver a sentir esa emoción de los animatrónicos de Five Nights at Candice y sobre todo entender un poco mejor la historia que conté mal el otro día de este juego tan genial Si queréis más, ya sabéis que lo importante es que toquéis mucho mucho like y os suscribáis Hoy veremos la noche número uno y número dos de Five Nights at Candice 2 Os dejo en la descripción ¿Os dejo? ¿Os dejo? ¿Por qué no hablo bien? Os dejo en la descripción el resto de vídeos de Five Nights at Candice el uno, el dos, el test, todo lo que vayamos haciendo en el juego y también os dejo en la tarjetita de arriba esa lista de reproducción Podéis convertiros en miembros del canal Si te haces miembro tendrás muchas ventajas además, estarás apoyando al canal y pondré tu nombre en un comentario fijado en el vídeo de hoy o en el vídeo de mañana así que muchas gracias a todos por apoyar el canal de las muchas formas que hay diferentes de hacerlo Bueno, ayer subí un vídeo del cual estoy muy orgulloso pasándome la noche 7.20 de Five Nights at Candice Remastered sin mirar las cámaras con un truco que la verdad es que me salió muy bien pero creo que tuve un poquito de suerte si queréis verlo lo podéis ver ahí hoy comenzamos un juego del que no me acuerdo prácticamente nada y que es el final de la historia de Five Nights at Candice Cronológicamente hablando es el último New Game A ver si me acuerdo de algo madre mía, hace mucho tiempo Ey Estás ahí, eh Hay un chat LOL Te has perdido lo mejor la apuesta de Bet Bet es una apuesta, no? Ah no, has perdido la apuesta Ya sabes lo que eso significa Debes pasar 5 noches en la factoría en la vieja factoría otra vez o esa gente pensará o mucha gente pensará que eres una gallina Estás, eh asustada? digo asustada porque se supone que es la hija de Mary pero no estoy muy seguro del todo ya con tantos fallos Eh, Reply yo que se eh no no estoy asustada limao es como mucha risa Igualmente tengo que ir, no? ok, pues para adelante estás asustada? pues no, yo he dicho que no estoy asustada empezamos primera noche en la factoría donde dejaron los animatronicos de Five Nights at Candice remastered remastered vale estás en la oscuridad aprieta espacio para usar el flash de la cámara de tu teléfono celular úsalo para eh 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 vale vale y hacia abajo veo la cámara flip the mouse flip the mouse up to go back vale aquí sí que dice que ah claro de los teléfonos tío puedes llamar a cualquier teléfono interno de la fábrica desde el panel de control ya se escucha vale dice que hará un ruido como de como vuelvo tío? no se vuelve bien eh hacia arriba y hacia abajo vale 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 ok que el teléfono era lo que servía para llamar a los animatronicos que claro han pasado muchos años así que están bastante estropeados mmm lo dice el eco del teléfono se escucha en el pasillo central vale no te puedes equivocar con que teléfono vas a utilizar porque si se escucha el eco ellos lo que hacen es meterse dentro vale está aquí Cindy en la cámara 13 yo la puedo llevar a la cámara 14 llamando creo pues no viene cámara 13 ¿dónde estás? ah si si estaría a la 12 ahora debería venir no viene no viene ¿dónde está? ¿dónde está? me la ha roto vale vale la traje a la cámara 14 uy que lío fijaos en la en la estructura de lo que es el restaurante de la fábrica perdón en este caso porque así es como tenemos que saber cómo utilizar el teléfono sin que haya eco en la sala principal vale si por ejemplo están en la cámara 15 y yo tengo el teléfono de la cámara 12 voy a hacer que venga en el pasillo entonces tengo que pensar muy bien dónde está cada animatrónico para que no me la lie ok me está liando ya creo que sí creo que viene eh ay me lo rompió tío me rompe el teléfono bueno me lo deshabilita durante un tiempo ok quito los los consejos de momento creo que sé más o menos cómo tengo que hacerlo pero no es fácil eh vale llamo tiene que ir de aquí no 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 ay dios solo puedo llamar a un teléfono eh viene viene o no si 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 se movió ah para arriba para arriba es que si la miro que pasa mal no me hace caso ay dios otra vez viene para acá no sé si puedo llamar si vale 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 ok ok no lo escucha desde la 12 a la 13 es en serio creo que si lo escucho no 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 lo escucho no lo escucho esta aquí esta aquí vale la tengo a la 12 ahora ve a la 13 porque no vienes esta cerca vino vino vale vale a la 14 dios mio no es tan fácil eh no no se movió se movió a la 12 no donde estas donde estas me rompió el teléfono vale ok me esta liando un poco Cindy eh que lo sepáis 14 vale esa es la mejor no porque esta un poco como bastante alejada entonces puede venir por la derecha puede venir por la izquierda según como toquemos el teléfono donde estas ahi 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 ve para acá como vino enseguida para aquí a la sala principal wow oye pues lo recordaba mas sencillo lo estoy sintiendo un poco dificil si que es un poco del estilo de Springtrap ahi es un lio lo del raton eh tiene mucha sensibilidad es como que subes y sin querer te vas ya hacia abajo a abajo ok llamo otra vez nada muy bien lo de la camara también la camara del movil haciendo fotos no? donde estas? no esta aqui vale 15 ah la 14 vente para la 14 no estoy muy a gusto con el tema de como se mueve las camaras eh osea hacia abajo y hacia arriba puede ser siempre al mismo sitio estoy mas acostumbrado abajo abajo que abajo arriba es un poco lioso ahí viene eh es que es una Cindy destrozada le falta medio brazo le falta un ojo le faltaba media pierna según me ha parecido ver que no esta asi que va a venir para aca no? esta la 12 ok ah esta la 13 no 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 esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui llamamos a la 12 por ejemplo le cuesta mucho llegar alli eh arriba le cuesta un monton no hace caso no no hace caso donde estas? vale 14 5 de la mañana Cindy esta un poquito juguetona pero bueno la estamos manteniendo en su sitio vale 14 eso si es facil no? esta al lado no siempre hace caso eh como la llevo? a la 15 va te llevo a la 15? vas a hacerme caso? me la rompio si si estaba a la 15 jolín 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 vale 14 ah esta aqui ya ok da como la vuelta es que puede venir por cualquier pasillo puede venir por muchos sitios es curioso vente a la 14 dame caso no hace caso tío ay 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 es que se mete por el eco no 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 es buena idea esto que susto me ha dado tío que susto me ha dado creo que estoy haciendo algo mal arriba eh sinceramente siento que lo estoy haciendo mal como el candelero ya la 14 estándole ya en la 13 no me hace caso que es esto? un punto un punto ah tenemos a chester el chimpancé y podemos movernos vale chester esto es parte de la historia supuestamente de uno de los restaurantes de finales and candy supongo que ya pusieron los nuevos animatronicos es como que están aprobados candy y Cindy versión 2 pero chester no a chester no se le ve como está como una x como de que no lo han aceptado no? acordaros que él tiene como una pirate cove una banana cove una palmera llena de bananas bien ricas para él ok a ver el minijuego hasta donde lleva mira aquí esta blank no se que si tengo que hacer algo blank esta abandonado como siempre aunque ahí se ve blanco totalmente no tiene ahí se ve blanco jaja si esta mal perdon ehm no la han pintarrajeado los niños todavía en su hermoso cuerpo animatronico voy a bajar a ver que es lo que ve chester no me acuerdo hace demasiado tiempo chester el chimpancé chester el chimpancé aquí será he visto algo eh 1989 osea estos son dos años después de lo que hemos jugado en Five Nights at Candice Remastered nos han dado la llave hemos llegado a la oficina donde estaba Mary Simps Simps un apellido mexicano es como una un guiño a Smith de la Mike Smith pero no es Smith es Simps Simps tengo la llave así que voy a abrir esa puerta que estaba con una cerradura dorada claramente diciéndonos ábreme ábreme y ahí se acaba y ahí se acaba el minijuego de la noche 1 voy a hacer noche 2 porque sabéis que me gusta cuando jugamos a estos juegos la 1 y la 2 hacerla en el primer vídeo luego ya hacer los vídeos en una sola noche 3, 4, 5 más que nada por la dificultad la 1 ha sido bastante fácil y la 2 se va a complicar un poquito más así que vamos a darle a esa noche 2 de Five Nights at Candice 2 a ver que novedades tenemos no hay llamada por cierto uno de los animatónicos va a intentar entrar en el conducto de ventilación para atraparte si escuchas ruidos de las ventilaciones encuentra la cámara de ese animatónico y llama a su teléfono para asustarlo vale eso creo que era Chester vale voy a dejar aquí de momento a a Cindy no me preocupa que es la parte ey 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 ahí está asustamos a a Chester jolín ya venía ya venía Cindy 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 vas a venir si yo te llamo desde aquí eh es la pregunta no vienes no la entiendo tío porque no ahí si viene Chester asustamos no entiendo esta parte de aquí chicos osea veo que ella se mueve no no viene no viene no viene no viene osea esta zona de aquí no la entiendo eh os lo prometo no lo entiendo no me hace caso Cindy ven ay dios está tocando Chester a lo malo es que la llamo también a ella ay dios ay dios ay dios no ahí no está la tefe no entiendo eso va por el eco no a veces que me lo sabe explicar en los comentarios pues no me acuerdo de como se hace es que ir llamándola para moverla está la quince está la quince bueno si lo doy ahora subes a la catorce asustamos a Chester a ver catorce aun lo rompió tío trece catorce vale vale ok pero no entiendo realmente como se mueve ella eh ya está aquí se viene vamos a llamar a catorce a ver si se va si vale ella cuando viene ya aquí al pasillo la puedo llevar a la derecha y luego arriba ok y 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 Chester, Chester Asustamos a Chester que no se inventa la conducta de ventilación Lo mismo, 15 Llamamos Hasta en el pasillo Me va a romper Uy, se fue directamente a la 15 No pasó ni por el pasillo Vale, la subí, de la 15 a la 14 Esto es muy raro, a veces me hace caso, a veces no Es una neumatónica muy extraña Chester, en la cámara 12 La asustamos Está en la 13, a ver si puedo llevar a la 14 No, pues se ha ido ya Lo mismo, 15 Hasta aquí Ya está en la 15 Es como que la haces pasar por el pasillo Y luego a la 14 Vale, vale, vale Le hacemos dar un poquito de vueltas en círculo Claro, ahora está un poquito sencillo Porque tenemos a Dos animatrónicos Pero cuando sean más Esto se va a complicar demasiado Esta es aquí otra vez 15 Ah, está en el pasillo No, no está en el pasillo Se ha ido a la 15 directamente Es que como que pasa muy rápido por el pasillo Y otras veces no 14, vale Vale, estoy tranquilo Estoy tranquilo porque parece que sé controlar A Cindy Algo es algo Va siempre como haciendo así Ey Chester La 11 La asustamos Vale, otra vez 15 Para Cindy Nos esperamos aquí A que venga Vino 14 Uff De la 15 a la 14 Si que va ¿Veis? Ahí sí Ese es un ritual 13, 12 Lo llevamos a la 15 14 Y le hacemos dar vueltas Como una Tonta Ey, ey, ey 15 Creo que me viene bien Porque está por aquí ya ella Si ¿No? ¿Dónde está? La 12 Llamamos a la cámara 15 Por el teléfono Va a venir Ya está ahí 14 Nada, no hay mucho peligro con ella Eh Un momento No escucha Ya está aquí En la 14 Vale, Cindy controlada Y Chester de Chimpansi También Para las estas Si que os aconsejo Que escuchéis Que escuchéis Porque os dice Más o menos el sonido Si es más a la derecha O más a la izquierda ¿Dónde está? Ok Ey Está aquí Y si ya está en el pasillo Llamad al 14 Y la traéis al 14 ¿Veis? Si está en el 12 Llamáis al 15 Si está en el pasillo A la 14 Va a dar la vuelta 5 de la mañana Ya falta poquito para la noche 2 Está aquí Ay Dios que la lío A ver si la traigo Eh No estoy seguro Porque Eh Si la he traído Es que había golpeado Digamos que estaba llamando yo También a Chester En la 11 Y digo A lo mejor Al llamar a Chester Se me lía parda Pero no Ya falta poquito Y tenemos a los animatónicos A los dos únicos De momento Controlados Va la 13 Ya sabemos Como funciona Cindy Así que Hasta que no está en la 12 No hay peligro Chester si que hay que estar más rápido Asustar lo rápido Asustar lo rápido Que no le gustan los teléfonos Eh Si está aquí ¿Veis? 14 Llamamos Va a venir Ya está ahí Uff Que chulo Me encanta La forma de jugar el juego Genial 6 de la mañana Noche completada 1 y 2 Vamos a ver el minijuego De esta noche también Nos hemos quitado Digamos Las dos noches más sencillas Pero a partir de mañana Esto se va a complicar Vale El pingüino Penguin De pingüin Hay trozos De old candy Está en la cabeza Bueno Se acaban de cargar Vale Trozos de Chester Y la puerta se cerró Aquí ha pasado algo Ese es el escenario ¿Verdad? No entiendo Hemos abierto esa puerta Y nos han descuartizado Bueno Como se supone Que somos animatrónicos Desmantelado Nos han roto La cabeza de Chester Y Penguin Está recogiendo todo Recordad que Penguin Estaba destinado A Uy no puedo agarrar la cabeza No puedo Estaba destinado A llevar las comidas En el restaurante Pero no puedo agarrar la cabeza Se ve que Primero tengo que dejar las cosas O O debo encontrar La otra parte del cuerpo Y luego la cabeza Lo último A ver Ok Nada A ver Hacia abajo Penguin Vamos a encontrar El cuerpo de De Chester Pobrecito Aquí a lo mejor En la Si Lo sabía Es el orden No Hay que dejar Cada cosa Hay que dejar Cada cosa Chicos Vale En la oficina Tenemos Una pata Y arriba A la derecha Tenemos la cabeza Cada objeto Hay que dejarlo En una caja Supongo Como las que estaban Aquí Si que se veía El cuerpo de Chester Ahí está el cuerpo Si Bueno Estamos como Recogiendo A los animatrónicos Vale Ya sé lo que estamos Haciendo Acordaos Que en 1987 Pasa todo Lo de Fines Alcanny Remastered Entonces Que sucedió Que como Acabo Todo Bastante Mal Para variar Se llevaron A los animatrónicos A la Fábrica A la vieja Fábrica Y Penny Lo que está haciendo Es recoger Los trozos De animatrónico Blanco Está todavía Ahí Entonces Lo que ha sucedido Al abrir la puerta Con la llave Es que Alguien Un ser humano Seguramente Nos ha desmontado Bueno Se ha dejado A trozos Por diferentes sitios De De La Hamburguesería Que aquí es una hamburguesería Chicos En este juego Ok Y nada Penguin está un poquito Pues como de De sirviente El último trozo Lo malo Que seguramente A Penguin También lo van a Descuartizar A desmontar A desmantelar Para llevarlo A la fábrica Bueno Hemos visto Al principio Un minijuego En el que no nos decían demasiado Ok Pero ahora se va entendiendo Un poco De que va el tema ¿No? Listo Y ya con esto Tenemos todas las piezas Y se acaba el minijuego Chicos Mañana continuamos Con Five Nights at Candice 2 Noche 3 Si os ha gustado Muy importante Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Suscribiros Para más terror Y más diversión Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Si Y hasta la siguiente T de T de Anima Towners Bye bye Goonstam Chau 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 Gracias por ver el video.